Bueno la situación es que yo negociaba con Silvio Torres, tenía varios años negociando porque estaba en Gomezas y todo eso, después puso su empresa aquí, seguimos negociando también, cambiando vendedores, después puso el último vendedor ahí que tenía, le digo el último porque fue la última negociación que hicimos, entonces yo le pedí una cajita de Sino-Ra, eso es para los ratores, que vale unos 18, 19 mil pesos, cuando llegó el vencimiento yo llamo al vendedor, tráeme la factura original para pagártela, tráeme la factura original para pagártela y todos los días la llevo, te la llevo, ahí ves que no llegaba yo vine yo mismo personal a la empresa y le dije búsqueme la cuentecita que yo devoto, entonces saco la tarjeta de crédito para pagarle, la dueña está buscando ahí después su esposo a Silvio, entonces ella dice no mira son 500 mil y pico pesos, me viene quedando en 400 y pico y digo y de que, si yo aquí no dejo eso, búsqueme la factura, que no mata esa firma por mí, digo llame y vendedor y llame su esposo a Silvio, y Silvio vino y se cansaron de llamar y dijo voy ahora, voy ahora, voy ahora, voy ahora, y vendedor y Silvio está ahí, estamos ahí sentados esperando y nunca llegó, entonces si uno dijo, bueno cae, y dejo hasta el agua como está y se fue, váyase, digo pues cóbreme los 18 mil y él no lo cobro, ahora, bueno como cae. ¿Qué alega él entonces ahora? Silvio, la persona es el dinero, o sea que dice que usted le debe ese dinero, Silvio, entonces sí que alega él, estamos aquí, vamos para la justicia, entonces ¿cuánto que dice que usted le debe? no porque supuestamente era 500 mil y pico de pesos, entonces ahí bajó a 400 y pico con el descuento, pero yo lo que le debo son 18 mil pesos, ¿Qué tipo de negocios ahí que usted le hace? Agroquímico, agroquímico, Sí, sí, tenemos fin de derrota, ¿Entonces usted asegura que no le debe sacar el dinero? No, 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 18 mil pesos, ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué quiere devolver ese dinero? Ah, 18 mil pesos, y pongo que lo recibe el que está firmado por mí, 18 mil pesos, ¿Cuánto es que él dice que usted le debe? 500 mil y pico de pesos, allá dijo la doña, el día bajaba a 400 y pico, entonces llamó a mi vendedorio, y el vendedorio no le llegó, él mismo lo llamó, pero él supo eso, que el tipo le estaba sacando mi casilla, porque yo vine personal ahí a pagar, si no todavía le va a estar sacando, entonces ahí está usando el número mío, ¿Y quién es entonces usted que le está robando ese dinero? Ay, es que trabajaba con él, Exactamente, sí, ¿Por qué era su trabajador? No, era su trabajador, era su grado de vender productos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!